Hoy vamos a conocer a uno de los personajes más importantes que ha llevado la comida michoacana a diferentes continentes y países. Está bien peladito, bien suavecita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Lo prometido es deuda. Hemos llegado a Angawan. Hoy vamos a conocer a uno de los personajes más importantes que ha llevado la comida michoacana a diferentes continentes y países. Hoy, gracias a un amigo que nos hizo la conexión de venir, hemos traído a familiares y amigos a degustar su comida. Ese es su pueblo, ese es donde ha salido su cocina, su amor por el arte culinario. Y pues vamos a conocerla. Sin más, vamos a ver qué nos va a cocinar, qué nos va a preparar. Y acompáñenme, no se van a arrepentir. Y así es como llegué a la cocina de la famosa Juana Bravo. Sin duda para mí fue un placer llegar, probar y sobre todo hacerme acompañar de mi familia y amigos para conocer la historia detrás de una de las cocineras más representantes de nuestro estado de Michoacán. Sin duda alguna, algo que nadie se debería de perder y visitar cuando estén cercas. He aquí un poco de su historia. Acompáñenme. Me gusta cocinar mucho. Me gusta que prueben la comida tradicional y por eso con mucho cariño, con mucha emoción hago las comidas. Yo solita me inventé las comidas. Mi papá me decía, tú puedes, vamos a abrir un restaurante. Tú puedes, porque sabes trabajar y tienes un sazón muy bueno. Está rico. En México puedes encontrar todos los ingredientes que necesita para cocinar, para preparar la comida. Y mientras comía, invité a la señora Juana que nos acompañase en la mesa y así conocer un poco más de su historia. Y aún teniendo tantos logros nacionales e internacionalmente en diferentes continentes, hay una pena que aqueja a Juana. La de tener un hijo en otro país y no poder verlo por más de 13 años. Aquí nos cuenta un poco de esa historia. Acompáñenme. ¿No sabía cómo se llama el lugar donde está usted? Sí, sí. A lo único que falta... ¿O ya no va a querer ver? Sí. ¿En qué parte? En el... ¿Dónde? Maryland. Maryland. En Maryland. Para el lado de Nueva York. ¿Y no le está dicho que usted quiere ir para allá? ¿Entonces por qué no va a hacer? Este... Lo único que falta es una indicación. Alguien que tiene papeles, porque el hijo no tiene papeles. Entonces necesitamos a alguien que tenga papeles o es de allá, mero allá. ¿Cuántos años tiene que tener papeles? No hace 20 años. Él tenía 17 años. ¿Cómo van? ¿No son los niños? ¿Ves? Nada, se falta en 93, mi bolita. No es 3 años. ¿No? ¿93? No, tú no entendiste. ¿Se le está preguntando qué es? Sí, que es en 93. Ah, el papá murió en el 93 y dentro de 3 años se vuelve. Hola amigos, pues ya estamos aquí. Después de haber disfrutado una buena comida con la famosa Juana Bravo, Lázaro, ¿verdad? Sí. De aquí de Angawa, Michoacán. Pues, este... Les dije que íbamos a... Dile que nos diera unas palabras para contarnos de su cocina. Que los invite para cuando pasen aquí a Michoacán. No, no duden en venir a probarle su exquisita comida, de la comida que le ha llevado a diferentes partes del mundo, en diferentes continentes. Y, pues, tiene una historia súper, súper padre. Que es, es, es bueno escucharla, es bueno aprenderle. Y, pues, yo no tengo más que agradecimiento para usted y decirle gracias por llevar la comida de nuestro país, de nuestro pueblo, lejos. Gracias por ser un orgullo michoacano. Y, pues, cuéntenos tantito. Usted invítelos a que vengan aquí a probar de su comida. Bueno, pues, mi nombre es Juana Laguna Sartre, presentado en la iglesia de Angawa, en el equipo de Duapa. Este, pues, a mí me invitaron para llevar en diferentes partes del mundo, en otros países, a llevar la comida tradicional de esta comunidad de Angawa. Y, pues, estoy muy, digo, curiosamente feliz por ser, ser una mujer representativa de, de otros países. Y, entonces, para mí es un orgullo para todos los mexicanos. Y, pues, les digo, pues, que vengan a probar la comida que tenemos en Volcán Pariquitín. Que vayan a, 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 a paseo, a Volcán, y regresando a comer, a probar la comida tradicional de la comunidad de Angawa. Aquí les espero y les espero un poquito aquí en mi comunidad que hace un poco frío, pero está muy frío. Frío, pero se come rico. Se come rico. Hay calor de hogar en esta cocina, se siente. Es mi segunda vez que vengo. La primera vez vine con otras, otras personas. Y esta vez no duden en invitar a mi mamá, mi hermana y amigos a que nos acompañaran. Pues, insisto, es, es tu comida, tu cocina, tu sazón es algo que se debe de, de dar a conocer. Y eres conocida, este, ya en diferentes partes. Pero, pues, correr la voz y que la gente no, no deje de probar algo tan rico como es el sazón de usted. Gracias. Sí, pues, como les digo, yo he llegado en varias partes del mundo, en estados y también de los otros países. Y, este, lo que vienen a probar y que, este, aquí les esperamos. También vendemos como artesanía, tenemos productos hechos a mano, es de la destintura. Mis hijas también trabajan. Estamos muy contentas aquí en esta comunidad. Sí, muy feliz usted, sí. ¿Cuándo, tiene algún viaje próximo? Pues, todavía no tenemos la fecha. Todavía no. Parece que van a participar. Ah, muy bien. Para el norte del país. Sí, sí, sí. ¿Qué les va a llevar? ¿Columnas? ¿Qué les va a llevar? Me voy a dar un taller allá. Ah, muy bien. De hecho, nos estaba platicando el día de hoy que hace talleres. También por si gustan a grupos venir y apoyarse a aprender de su arte, pues, pueden comunicarse también con ella, con su hija y pueden tomar clases directamente para que sepan. ¿Quién les enseñó? Juana. ¿Verdad? Así es. ¿Cada cuándo reparte clases? ¿Cada que se junta un grupo? Cada, cada cuando se junta un grupo. Muy bien. ¿Y qué le falta a usted, Juana, por hacer? Gracias. Me falta todavía para ir a conocer en otros países también lo que hace falta también. Sí. ¿Te gustaría conocer uno en particular? Particular en Estados Unidos, en Washington. ¿Washington? ¿El estado de Washington? No, Estados Unidos. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, bueno, pues, vamos a hacerle la invitación directamente a Washington para que vaya allá y nos cocinen también. Y ahí nos cocinen también. Y, pues, nada, yo simplemente quiero darles las gracias por permitirnos venir aquí a su cocina a disfrutar de tan hermoso. Juana me hizo el favor de regalar una taza hace dos años y que ahí tengo en casa, ahí hago un conservo. Y, pues, nada, para mí es un orgullo siempre que vengo a Michoacán dar a conocer de mi país, de mi pueblo, de mi estado. Y cuando tuve la oportunidad de conocer a Juana, yo dije, tengo que volver a comer con ella y, pues, darla a conocer, presumirles a ustedes que en Michoacán tenemos gente que es gente que vale la pena conocer, probar su comida. Y, pues, des en el tiempo de venirla a visitar, este, y, pues, hazles tú la invitación. Que vengan aquí a conocer el Paricutín y todo. Este, y, pues, tanto sus hijas como ellas son encargados de aquí y donde sepan que va a estar, vamos a apoyarla. Y si andan por acá, por Michoacán, vengan a visitarla. Pues, así es. Pues, gracias por, por esta, es un apoyo para mí, un apoyo para mí para que, este, la gente, pues, tú me apoyes a, a promocionar, me da mucho gusto y gracias por venir. Y ojalá que la gente que nos escuche, pues, que, que venga, pues, a conocer un poquito de la, de la meseta Purépecha, aquí el idioma es Purépecha, pues, aquí estamos para, para servir a la gente. Y, pues, para mí es un orgullo también conocer a más gente de, de otros países y de otros estados. Sí, porque vamos a, vamos a conocer países y juntar culturas para crear algo bonito, ¿verdad? ¿Cómo se dice en Purépecha, gracias? Dios, Mayamua. Dios. Dios, Mayamua. Dios, Mayamua. Dios, Mayamua. Dios, Mayamua. Dios, Mayamua. Bueno, Juan, Dios, Mayamua, como oye. Dios, no puedo pronunciar. Dios, Mayamua. Pues, gracias, Juan. Gracias por todo y, pues, de vuelta, les hago el invitado a todos los que nos vengan el martes, que vengan acá a conocer a este ejemplo de mujer, que es un orgullo michoacano y, pues, que donde quiera que la miren o cuando vengan a visitarnos a Michoacán, vengan a conocerla. Muchas gracias. A usted. Dios, Mayamua. Gracias. 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 Gracias.